¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal. ¿Hoy pensáis que os liberáis de mí por la boda? Pues no, la boda terminó. Bueno, se han quedado todavía unos ahí dándole cera porque ahora hacen recena y es que no sé, yo estas bodas que ahora parecen, no sé lo que parecen, para mí es demasiado. O ya estoy muy mayor o tampoco me apasionan. Pero bueno, ha estado bien, hemos comido bien, hemos pasado una velada fantástica, la familia guay y todo correcto. Así que como todo ha salido bien, hasta lo que podía salir muy muy mal, ha salido bien. Igual que hoy con Bitcoin, hasta lo que podía salir muy muy mal, ha salido a la perfección. Vamos a ver dónde paramos, por qué paramos, dónde podemos retroceder y si podemos aprovechar el movimiento. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas. Y bueno, pues espectacular, ¿no? Espectacular lo que ha hecho Bitcoin. Esperábamos que en todo caso llegase a la resistencia. Yo pensaba, vamos, más bien, la media de 200, ni siquiera la resistencia a media de 200 y se la ha pasado como mantequilla. Impresionante, de lujo, fantástico. Ahora bien, ¿qué tenemos que esperar? Esto es Bitcoin contra el Títer, en Binance, en 4 horas. El comportamiento ha sido bueno. Veis que ahora, como está subiendo el precio, pero el volumen está bajando. Vamos a ver esta última. Todavía le quedan 3 horas casi, o sea que, bueno, veremos el tema del volumen. Atentos, ¿vale? Porque si baja, pues es probable que aunque la siguiente pudiera incluso ser verde, ya la siguiente sea roja. Vale, estáos muy atentos al volumen. El que domina el volumen, domina el mercado. Esto tenerlo siempre en cuenta. También tener en cuenta varias cosas. Por un lado, en una hora, bueno, se nos ha ido la sobre... La sobreventa, la sobrecompra se nos ha ido de madre, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos hemos salido de la gráfica. Lo más probable es que nos vengamos a hacer un reposo en la zona de los 46.600. Empezando en 47. Vamos a ponerle 47, ¿vale? Entre 47 y 46.6 podemos irnos a cualquier punto. Estaría bastante bien. Vamos a ver cómo se mueve el fin de semana. No sé si va a ser volátil o no. Pero claro, es que en el momento que caiga, volverá a subir. El domingo resulta que tenemos que esperar a los futuros que están en 48.555. Cerrados. ¿Vale? 48.555. Además, lo voy a apuntar porque, joder, luego... Vamos a poner aquí los futuros en 48.555. ¿Vale? Para que no se nos vaya la pinza. Porque como ya sabéis que luego empieza a cambiar, varía, lo que hayan, se hace un juego un poco cabroncete. Entonces, no está mal el cierre de futuros. No está mal donde estamos. Realmente ha cerrado muy arriba en comparación con donde estamos. Para, bueno, pues favorecernos de alguna manera. Porque cualquier retroceso seguramente luego irá a compensarlo para abrir. Ya sabéis que últimamente estamos saliendo sin gap. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. Las cosas como son porque nos facilita mucho las cosas. Pero cualquier gap que se vaya produciendo. Luego, si se va a ir a cerrar el mismo fin de semana, pues estaría bien. Coger un poquito por aquí para luego subir. Porque, claro, desde aquí hasta donde estamos, pues oye, ese 2 y pico por ciento, pues no está nada mal. Y si es un poquito más abajo, un 3, mejor todavía. Ya sería la pera limonera. Se ha portado muy bien. Pero lo dicho, estamos muy atentos a que tenemos una sobrecompra importante en una hora. En cuatro horas estamos llegando a zona. Y en diario, nuestro canal, lo que pasó el otro día, bueno, pasó el otro día, no, pasó ayer. Lo que decíamos del ejemplo de la valla. Se pegó al muro y saltó. Y ayer cerró pegado a este otro muro y lo ha saltado. O sea que de lujo. Lo que podemos esperar es que se apoyase en él. No tiene por qué. Porque no tiene por qué. Pero si se apoya, no pasaría absolutamente nada. Y tendríamos una velita aquí. Que tampoco estaría mal. Para mí, por mí. Que tire para arriba. A ver si va todo de golpe. O sea, fuerza tiene. Pero atentos a las sobrecompras, sobre todo en cuatro horas. Porque nos la pueden jugar, ¿vale? La euforia y tal. Y recogiendo beneficios. O sea, a medida que vayáis teniéndolos. Ya sabéis. Es el mejor consejo que os puedo dar. Igual que las señales que teníamos abiertas. Las tres han cumplido ya el TP1. Por encima del 10%. No está nada mal. Y están a punto de llegar al TP2 alguna que de otra. Un par de ellas por lo menos. Para ahí sea por un 15-20%. Dependiendo de la que sea. O sea que bastante, bastante bien. Se ha comportado. Joder, por fin hemos acertado, ¿no? No, vamos. Que yo sepa, no hay ninguna en pérdidas. Que yo sepa, ¿eh? No sé. Bien. Ethereum. Ethereum ha hecho lo propio. Muy bien. Vamos a ver la solidez que tiene el movimiento. Creo que en principio es bastante buena. Media de 200. Punto súper importante. Para empezar a hacer banderita. ¿Vale? Quizás necesite bajar. ¿Vale? La media de 100. ¿Veis que tenemos aquí una zona que... Vamos a marcarla porque no la tenemos marcada. ¿Veis todo esto? ¡Pam! ¿Vale? Aquí ha sido soporte. Aquí resistencia. Con lo cual. Nos es perfectamente válida. Pues para... Tomarlo como zona de referencia. Pues... Es capaz que es coger este... Esta esquinita es un poquito... ¿Vale? Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Se apoyó. Resistió. Resistió. Ahora debería de apoyarse. Sería lo limpio. ¿Vale? Lo más limpio sería eso. A partir de ahí. Pues bueno. Como hemos dicho, ¿no? Cualquier subida que consolide las subidas. Bien. Cuando una subida no la consolidamos. Lo pagamos. Y lo pagamos bastante bien. Por cierto. Algo que no he visto. Y me interesa. Y creo que nos interesa a todos bastante ver. Es el volumen. Porque recordamos que estábamos trabajando. A ver si lo carga. En este hueco. ¿Vale? Porque en este hueco había menos dinerito del que hay ahora. Evidentemente. Y podríamos volver a visitarlo. Por supuesto que sí. Porque bueno. No sé si será suficiente. Si es suficiente para pararse al siguiente hueco. Fantástico. ¿Vale? Y empezar a rellenar. Y a consolidar por aquí arriba. Por la zona. Por encima de los 49,850. Hasta los 54 como máximo. ¿Vale? Rellenar en esa zona. Rellenar este hueco que hay aquí. Pues sería lo suyo. ¿Vale? Si ya vale. Pues fantástico. Si no. Pues tendremos que volver a visitarlo. Y tocar. ¿Vale? Quizás no tan abajo. Un poquito más arriba. En la zona de 44,250. Pero bueno. Bien. Bien. Yo por el movimiento. Perfecto. O sea. Esto es guay. Es que claro. El hueco. No es pequeño. ¿Por qué? Porque subimos muy rápido. Y bajamos muy rápido. Y en toda la zona. Pues no hay volumen. En toda esa zona no hay volumen. Entonces si ahora subimos muy rápido. Pues vamos a generar que siga sin haber volumen en la zona. Pero si. Si está porque el mercado dice ya nos tenemos que ir para arriba. Ya es suficiente. Porque con lo que hay en la parte inferior es suficiente. Vamos a pasar a rellenar el siguiente escalón. Yo encantado de la vida. Y que aquí haga muchos tic tac. Unos cuantos. Pocos. ¿Vale? Antes de saltar al siguiente. Para. Oye. Coger ahí alguna cosilla. Bien. Bueno. Lo que decíamos. Ethereum perfecto. ¿Qué tenemos por aquí en el mercado? Kusama. Kusama. Mira. Kusama está pasando a la media de 200. Bastante bien. ¿Vale? Creo que. Que irá. Intentará ir a por su máximo anterior. Como están intentando hacerlo todos. Vamos a ver porcentaje de cambio. Uy. Ya ve un 9.20. Está. Está bien. Guay. Bueno. En las pérdidas. Bueno. Claro que BTC. Esto es BTC. Esto no me interesa. Por aquí. Library Cage. Ja. De verdad. Un día. Una de cal y una de arena. Con los library. No nos hacemos ricos con ellos. Bueno. Vais a ir acumulándolos. Acumulando muchos. Y al final del año. Tendréis un montón de pasta ahí. Os recomiendo que. Si no tenéis un library. Paséis a. Y lo veáis. Hay un vídeo en el canal. Por ahí. Que pone. Invertir en. Crypto sin dinero. Bueno. Os lo dejo por aquí. Por si lo queréis ver. Es interesante. Porque es. Formas de conseguir dinero. Para poder invertir. O para. Llevártelo al bolsillo. Para hacer lo que te salga de las narices. ¿Sabes? Eso ya. Cada uno. Hace lo que le da la gana. Con lo que. Con lo que gana. Uy. De repente. Ha pegado un latigazo. En la library. Crédits. Joder. Qué barbaridad. Bueno. Luna. Está corrigiendo un poquito. No pasa absolutamente nada. Después de la que hice ayer. Pues que queremos. ¿Vale? Pues normal. Lo normal es que corrija un poquito. Estoy en logarítmico. Y no me mola. Así. Lo veo mejor. Bueno. Ya pérdidas son nada y menos. Monero subiendo. Atom subiendo. Madre mía. Estos son los más pequeñitos. Vamos a los potentes. Vamos a. A ver. ¿Quiénes son los ganadores? Como no. Nuestros queridos Axis. Recordáis que. Bueno. A ver. Yo no me esperaba una subida tan fuerte. ¿Vale? Las cosas como son. Pero sí dije. ¿Vale? Que después de pasar a la media de 50. Nos iríamos a por el máximo anterior. Sin ninguna duda. Máximo anterior marcado. En los 94. Quizás yo pensaba más en la zona de 90. Pero. Pero. Como siempre nos sorprendes. Pues ha salido disparado. ¿Por qué? Pues porque. Como activaron el staking. Bingo. Esa es la. La mejor receta. Dar dinero. Pues dar dinero. Pues significa subir. Ya está. No hay más. Rose. Rose. Dijimos que. A ver. Que había que vigilarla. Que tenía que esperaríamos a lo mejor un poquito. Pues no. No ha hecho falta ni esperar. Ha hecho. Pam. Ha salido disparada. En cuatro horas ya tenemos el cruce. ¿Vale? Y como ayer ya no lo vi. Pues ya no lo he podido coger. Si alguno lo cogió. Enhorabuena. Porque es un poco el esquema que buscábamos. Los LSLPs lanzados subiendo un 20%. 21%. Por fin. Por fin. ¿Vale? Empieza esto a aparecer. Vamos a ponerlo bien. Aparecer algo. Ahora importante. Claro. Que empiecen a pasar. Bueno. Muchísimo volumen. Que empiecen a pasar las medias. Esto es empezar a hacer revivir los SLPs con lo que. Bueno. Con lo que está arrastrando los propios Axis por todos lados. Estamos en zona de resistencia. Importante. Porque fue un cierre mínimo anterior. Lo ideal es pasarla. Y hacer una carrera hacia arriba subiendo el precio del SLP. Para esos SLPs que tenemos por ahí. Los podemos cambiar y hacer algo de dinerito. ¿Qué más tenemos? Idex. Idex. Muy bien. Subiendo un 20%. Pues recuperando esta zona. ¿Vale? Si. Debería cerrar por ahí encima. ¿Vale? Le están saliendo los dientes en diario ya. Pero bueno. Si nos vamos al dólar directamente. Vemos que si ha abierto por encima de la EMA 20. Está intentando pasar nuestra línea Nitro. Para superar esta resistencia que tiene aquí. ¿Vale? En la zona de los 0,40. A ver si es capaz de hacerlo. Porque claro. No es fácil. ¿Vale? Badger. Muy bien. Proyecto fantástico. Ya sabéis que me gusta. Porque es acelerar Bitcoin. Todo lo que es acelerar Bitcoin. A mí me gusta. Y pues. Vaya. Fantástico. Enhorabuena a los premios. Con un 20%. Los shorts están subiendo. Un 20%. No es que sea muy peligroso para lo que ha subido. O sea. Para lo que había bajado. Pero. Bueno. Estaros atentos. Porque ya os he dicho que. Creo. ¿Vale? En mi humilde opinión. Que podemos ir a. Como poco. Como poco. Al soporte de los 46,5. Y bueno. Y ya veremos después. ¿Qué más tenemos por aquí? Estamos aquí. Ramp. Un 17,61. Y había estado subiendo una barbaridad. Alice. Igual. Muy bien. 17,69. Y otra. Bing. Era una zona de resistencia clara clarísima. Resistió. Se apoyó. Y. Pues. El mismo ejemplo. O sea. Nos acercamos al muro y lo saltamos. Se ha ido directamente a por las medias. Ha pasado demasiadas medias a la vez. A lo mejor tiene que. Retorcer un poquito. Pero muy muy bien. TLM 3 cuartas de lo mismo. Más de uno y más de una. Estará muy contento. Porque aquí. Bueno. Tiene. Es una zona de resistencia. ¿Vale? A ver si hace un poquito de banderita. Tener paciencia. Porque posiblemente. Vaya por lo menos a los 0,23. Tita. 15%. Guau. Guau. Muy bueno. Porque ha abrazado toda esta zona. Vamos a ver. Vamos a ver cómo cierra. Porque todavía no ha cerrado. ¿No? Y fijaros la fuerza. Todavía lo que le queda para trabajar. ¿Vale? O sea. Tiene. Todas. La mayoría tienen en Gene. Tres cuartas de lo mismo. Veis. Tiene un montón de hueco. Ha roto la línea de tendencia. Recordad. Este es el mismo esquema. Estábamos esperándolo. Igual. Tenemos un suelo. Dos suelos. Línea de tendencia. Cruce de medias. Ya nos indica el All in One verde. Y para arriba. O sea. Perfecto. Solana contra el euro. Bueno. Filecoin un 15%. Igual. Un suelo. Dos suelos. La línea de tendencia rota. Cruce de medias. Y para arriba. O sea. Este es el esquema. Que hay que. O uno de los esquemas. ¿No? Que hay que buscar. ¿Vale? Suelo. Suelo. Línea de tendencia rota. Cruce de medias. Nos avisa el All in One. Entra. Bum. Para arriba. Y desde que entras. Bum. Para arriba. Estamos hablando de. A ver. Que lo quiten. Bien utilizadas las cosas. Siempre al final. 16%. Muy bien. Si no tienes el All in One. Os invito a que. Os hagáis miembros de la comunidad. En el nivel 2 y en el 3. Los Crypto Maniac. Y los. Crypto. Mentor. Tienen gratis. Totalmente gratis. El All in One. Si alguno de vosotros no lo tiene. Y ya lo es. Pedirme. Lo mandan en un email. Y yo. Encantado. Os lo envío. Muy fácil de instalar. Si está exactamente igual que este. Que es gratis. Que ya os puse el link. Y si no. Puedes buscar en el canal. Un vídeo que se llama. Indicador gratis. Y os saldrá. Bueno. Solana. Con lo suyo. Otro 15%. Sigue sorprendiendo. Por supuesto. Y bueno. Pues todo el mercado. Verde. 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 No vamos a estar aquí. Volviéndonos locos. Porque además estoy yo también. Que. Algún vinito me he bebido. Las cosas como son. Y necesito irme a la cama. Porque. A ver mañana como amanezco. Hay que seguir. Analizando el mercado. Muchos habéis preocupado. Joder. Fíjate. Que. Lo que te estás perdiendo. Que yo no me pierdo nada. Primero. Porque evidentemente. Este trabaja por mí. ¿Vale? Y segundo. Importantísimo. ¿Vale? Esto es muy importante. Si vais a hacer algo. Vais a lo que sea. No importa. Coño. Dejar las órdenes puestas. Igual que cuando digo. No vamos a la cama. Dejamos las compras. O ventas. Lo que sea. Que estemos haciendo. Que estemos planificando. Porque primero se planifica. Y luego. Se pone. Asigno el capital. Que tengo que asignar. No me paso. Asigno lo que. Lo que le corresponde. Ese valor. Pongo mi orden de compra. Pongo mi orden de venta. Y me voy a dormir. Tan tranquilo. Y cuando me levanto por la mañana. Es posible que. O bien. Se haya comprado. Lo que querías comprar. Ha espescado. Lo que llamamos pescar. O se ha vendido. Lo que querías vender. Enhorabuena. Y felicidades. Porque. Eso es levantarte. Con el pie derecho. Y dejarnos de tonterías. Entonces. Bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. El movimiento es. Brutal. Es muy bueno. Un 10%. Tener en cuenta que. A ver. Se dan velas. Pero. Si empezamos a contar. Las que sean 2. Y 10%. Y sobre todo. Después de las caídas. Ver una vela de 10%. Da mucho aire. Esto es súper importante. Al mercado. Bien. Bien. De verdad. A ver. Ya sabéis que no soy muy amigo. De las velas muy grandes. Pero de vez en cuando. Un aire de estos. Viene muy bien. Estamos llegando a una zona. Súper importante. Esta zona de los 48. Dos. Sillitos. Es súper importante. Porque este máximo anterior. Tenemos. Recordad que el otro día. Os decía. Pues un pasito. Aquí habíamos pasado el primer paso. Que era este. Hoy. Hemos pasado el segundo paso. Y estamos llegando al tercero. Que era este máximo relativo anterior. De los 48. De los 48.304. Claro. Yo no me lo esperaba. Yo me esperaba. Resistencia. Resistencia. Posible apoyo. Otra vez en los 44.800. Y ya volverá a tirar. Y ya sí. Pasar esto. Pero joder. Se lo ha comido de golpe. Mucha fuerza. No ha habido demasiado volumen. Cuidado con esto. Porque el volumen tampoco es que haya sido. Pero. Se ha dejado comprar. Es decir. No ha habido ningún tapón. Eso es lo mosqueante. Si. Se empieza a dejar. Se empiezan a quitar ahí las ventas. Ostras. Entran y dicen. Hostia. Aquí le vamos a meter una trampa. No lo sé. A ver. Puede ser una trampa. Puede no serlo. Me da igual. Yo. Una parte. Ya he vendido en la subida. Evidentemente. Porque la tenía comprado abajo. El doble suelo. Es doble suelo. Y hay que comprar. ¿Vale? Es. Hay una parte importante. Bueno. Una parte ya vendida. Y a esperar el pullback. Para. Volver a comprar. Para el siguiente impulso. Bueno. Ni más ni menos. Se ha de más. Que resulta que al final se va para abajo. Y he comprado en el pullback. Bueno. Pues ya. Ya venden en su momento. No pasa absolutamente nada. Tengo liquidez para. Seguir abajo. ¿Vale? Los porcentajes. Bueno. Los que. Sois alumnos. Y los que estáis en el canal VIP. Ya sabéis un poquito. Como. Como lo trabajamos. Entonces. Es una cuestión de paciencia. Pero yo tengo claro. Que si en cuatro horas. Estoy llegando. A una sobrecompra importante. Pues. Hombre. Ahí en la mitad. Mucho menos. Un poquito menos. Y si sigue subiendo. Pues ya verás. Prefiero volver a comprar aquí. Y. Tirar. ¿Vale? Y si ya me voy para abajo. Pues volveré a comprar más abajo. No importa. No pasa absolutamente nada. Hay que. Hacer. Una buena gestión. De la liquidez. Para llegar. En los momentos. Que son importantes. Y esto es un momento importante. Entonces. Bueno. En final. Uno. Dos. Y tres suelos. Pam. 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 Qué bonito. Qué. Alboroto. Otro. Perrito. Piloto. En fin. Bitcoin. Vamos a ver cómo va el fin de semana. Vamos a ver mañana cómo amanecemos. Si sigue hacia arriba tampoco. No se extrañe. No se extrañe. No se extrañe. Yo creo que no se extrañe. Vale. Y si reposa. Un poquito. Incluso un poquito más. No pasaría absolutamente nada. Tenemos dos puntos importantes de reposo. Vale. Uno. En la zona de los. 44.900. 44.890. Vale. Esta zona de apoyo. Esta zona. De resistencia. Y esta zona de soporte. Vale. Este punto. Ahora mismo es un punto crucial. Y lo vamos a marcar con una línea amarilla. Vale. Vamos a ponerlo de color amarillo. Naranja. Naranja no. Ha dicho amarillo. Pues amarillo. Vamos a dejarla ahí marcada. Vale. Por si acaso. Porque es una zona súper importante. Y la que teníamos ya marcada. Que era una resistencia. Que ahora es un soporte. Pues tres cuartas de lo mismo. Además. En nuestra. Nuestro gráfico semanal. Veis que qué bonita se ha quedado la semana. Con lo fea que empezó. Empezó fea de cojones. Y además yo puse. Qué asquerosa apertura. La puse el lunes por la mañana. Porque es que. Es que era feo de cojones. Y mira. Y fíjate. Que llegando a la resistencia. Abrazando a la semana anterior. Como cerremos así. Ya os digo yo. Que la semana que viene. Nos vamos a. Los 50. No es 6.90. A por ellos. Vamos. Vamos. Pero. Pero así. A comérnoslo. Para intentar. Ir a. A por máximos. O sea. Eso es lo que parece. Y cuando algo lo parece. Puede ser que lo sea. Pero bueno. Necesitamos esperar. El cierre de la semana. Ver el esquema. En diario. Qué tal. Qué tal. Se sigue desarrollando. Porque tenemos ahí. Unas resistencias. Que tenemos que pasar. Vale. Ni más ni menos. El logarítmico. Nos la juega. ¿Veis? Como. Yo. Si lo tengo en logarítmico. Fijaros donde está la línea de tendencia. Si lo pongo. Le quito el logarítmico. Vigaros donde está. En su sitio. Pues. Entonces lo que buscamos es esto. Y bueno. Vamos a ver si esta línea de tendencia es capaz de pasarla. No. ¿Qué hace? Vale. Aquí hay una otra clave. Porque empiezan las confluencias a llegar. Y bueno. Lo ideal es. Veis que aquí tenemos un hombro. Cabeza. Y se puede producir otro hombro invertido. Pues vamos a ver. Si. En los próximos días. Se hace algo así. Pues sería ideal. Porque luego. Pasaríamos. ¡Pam! A por los 55-56. Que es el siguiente objetivo. Ya veremos a ver. Bien. Pues. Dicho esto. Tomaros. Refresco a mi salud. Que uno se va a descansar. Y mañana será otro día. De momento el día de hoy. Maravilloso en todos los aspectos. Ha sido un día genial. Encima ha sido un día de provecho. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!